Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, aquí estamos en Aseto Corsa, vamos a hacer un tramo de rally que hemos encontrado en Race Department hoy Hemos encontrado dos tramos, el de nieve que hemos grabado antes y este, no sé con qué orden subiré los vídeos Pero bueno, es un tramo que han hecho el tramo y luego han generado todo el bosque y todo de manera, con un programa o algo así, no lo he entendido del todo bien Pero bueno, tenéis abajo en la descripción el link del tramo, el coche lo hemos modificado nosotros, no podemos subir la versión modificada Así que os subiremos la versión normal, tenemos las skins cambiadas, le hemos cambiado el motor, le hemos hecho swap a M50, si no me equivoco, ha estado Dani hurgando por ahí Y nada, como digo, no puedo subir esta versión de los coches porque es contenido público modificado y no está bien hecho, no quiero hacerlo así, así que os dejaré los coches originales Y nada, estamos con Dani y con Saxo Islove, vamos a desmutear y vamos a darle cañita a estos juguetes Sonido resumido Ey, yo What's up Bitch Vámonos, ¿no o qué? Ay, hay marchas en la puerta Tranquilitos, ¿o...? Sí, de reconocimiento, ya habéis rodado, pero yo no Yo no me lo compré Voy a haber rodado, aquí no Ah, en este no? No Bueno, es gravilla todo, ¿no? Sí Lo que veo Patina un poquito A ver quién es el primero en irse Barranco abajo Eh, Alfredo ¿Esto es Alfredo? Sí Hasta luego, Alfredo Sí, no, tío ¿Pero nuestro Alfredo? No, otro Alfredo Ahí, otro, otro Ah, vale, vale ¿Y qué lleva? ¿M50 o qué? ¿Y qué lleva esto o...? Sí, supone El sonido no me termina de convencer, ¿eh? Me gusta más el otro El aspirador Sí, le falta algo a este El aspirador El aspirador Pero va fino, ¿eh? Por el tramo este Lo que no veo es polvo que levantéis Ya Porque piensa que es como asfalto, solo en la textura Sí, pero no suena, ¿eh? Asfalto No chirria en ruedas No, también es verdad Pero sí, solo es la textura y el grip El ap TL Cuídalo El saltito No es lo que nos quedara No es lo que hay Que así El de nieve vale más, ¿eh? Yo creo Sí, ¿tú crees? Sí Sí, es que al final la tierra en el aseto Tira, deja mucho Esa Pero está guay Sí, el tramo, sí. Me estáis gustando, pero igual... Adiós. Eh, y yo me doy la vuelta. Igual en asfalto mola más este, ¿no? Pero no tiene mala pinta, la verdad. Asfalto sería guapo. Eh, que se cierra. ¿Le has puesto giro a este coche? ¿Le has añadido ángulo de giro, Dani? Esto es top secret. Me he dado ahí casi la vuelta dos veces. Sí, que tiene. Pero menos, ¿no? Claro, está... No para drift. Pero para que no se dé la vuelta, ¿está como el otro que tiras tú? Sí. No sé. Me he dado eso la vuelta casi dos veces. Pues igual no le he puesto. No, igual está de serie. Como estos traen bastante... Este traía bastante. Así que va de lado, ¿eh? Va de al lado. Guau, cuánto bosque, ¿no? Y va de lujo de FPS. Sí, sí. Y los tramos están súper optimizados, o sea... Sí, sí. Muy bien optimizados. Yo no sé cómo... Creo que ya sabes, siempre voy justito y... Fuah. Con tanta movida y va fluido. Acá hay un montón de vegetación y... Sí, sí. No veo el final de los árboles. No es como otros mapas, que se ve ahí donde acaba el mapa y... El agujero. El agujeraco. Guau. A ver cuántos RIP hay. Bueno, ya he avisado. ¿Dónde? ¿En la horquilla esa? Sí, sí. No, yo la valla. Y vais despacio. O голo. Tú... Ya verás como te pillé. Ya verás. Míralo. No he hecho nada, porque no tengo el klaxon puesto. Que si no. ¿Pero qué? Toma, toma. Frena. No frena esto. Tandem no, me iba clavando frenos para ti. Claro, lo llevarás a la vez sin puestos. Ah, pues tal vez. Está apagado ahora. Ahora sí frena. ¿Por qué? Hasta el fondo y no sé. ¿Cómo es el ABS? Controla. Controla al suprimir. Eh, zurca. Ya verás como te pide el albizu con su coche. El alcibu. El alcibu. El albizu. Me cago en la hostia que haces con mi E30. Me cago en tiola. El malloc. Que si le daría ahí, lo haría bien. Pues bueno, por lo menos, ¿no? Pero es que anda que llevar el coche de arranca así. ¿Por qué eso? Un trollazo. Ah, mira, en la cámara de Saxon nos ha visto lo que ha pasado. No, lo vuestro no, no, no. Nada, que me he echado el 360 entry que lo flipa aquí, sí. Buah, arranca papeles. No, ahora sí, en ABS me clavo y me voy rectísimo. Buenas curvitas, ¿no? No es el Mercedes, eh, llamo. La costalera va a la zona del Mercedes. No, hombre, es que... Me iba a costar, eh. No, pero... Con este freno con el derecho también. Es distinto. Con el Merche solo, con el izquierdo frenaba. Sí, sí. Es distinto tacto. En sí es más tacto. Sí. Más tacto, pero distinto. No, Alfredo, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Otra vez? Este hombre tiene un gemelo. Ah, ese era Joaquín. No sé, tenía la misma cara que Alfredo. Se han teletransportado. Me sigue mucho el tramo. No, aquí. Pa' abajo. Sí. Hijo de puta. A la mierda. Ay, espera que me voy yo también. Espera que me voy yo también. No, no. Estoy muy buena. Agur. Agur, vaya, Agur. Muy buena. Estamos aquí. No pasa nada. Esta... Da la vuelta al islo. Oh, mi Dios. Ha echado el trombo y le he hecho pa' abajo. ¡Jajaja! Madre mía, vaya inicio. ¿Qué has hecho? Déjame ver. Es buena, eh. Tiene pelanta además. ¡Madre mía! Ni queriendo. Ni queriendo. Yo sí que he hecho 360. Yo creo que el otro huevo es mejor. No por la arena, sino por el circuito en sí. Tanto concentrado ahora mismo. ¡A saco! ¿Faltito? No, no es aquí. Aquí, aquí. ¡Halo! ¡Ay, ay! ¡Muera! Aquí, aquí, es aquí. Ah, pero que es para el otro lado. Pensaba que era para la derecha. Nada, nada. Esto es 4x4. Ese ha siniestrado. Creo que ya sé por qué el mapa no consume tanto, o al menos... ¿Eh? ¿Qué hacéis ahí abajo? ¿Cómo, los dos? No, yo solo no. Ah, vale. Sí, solo Dani. Los árboles se traspasan. Sí, por eso a lo mejor no consume tanto. No son físicos, ¿no? Una fotillo, ¿no? No, ya la tengo del principio, la fotillo. No, que es fotillo, todo. Ah. ¡Yey! Lo ha hecho, muchachos. Lo ha hecho muy bien. ¡Pap! ¿Lo ha hecho aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Pap! ¡No! ¡No! Del guate... No, no. Del guate, todo esto. ¿Qué? Tira, tira. No, no, si voy en tercera persona. ¿Ah? ¡Ay, mira! ¡Gracias!